Bueno, ahora sí podemos ir arrancando. Buenas tardes a todos. La charla de hoy consiste en la administración y el día a día del club. Como ustedes saben, la administración contable del club y la optimización de recursos suele ser un tema complicado y engorroso. Así que vamos a tener una charla de este tipo con contadores especializados que nos van a ayudar a ordenar la administración para llevarla al día. Ahora, le damos la bienvenida y las gracias a Diego Catanzaro y Ezequiel Romenech. Diego es contador público y licenciado en administración, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, socio de Feed & Partners, especialista en business, process, outsourcing, auditoría y consultoría, habiendo adquirido amplia experiencia en la atención de clientes locales e internacionales, pertenecientes a un amplio espectro de sectores. Por su parte, Ezequiel es contador público y licenciado en administración, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fundador y presidente del club barrio Melmac, fútbol club, asociación civil. Así que le damos la palabra a ellos y les agradecemos nuevamente que estén con nosotros, dándonos una mano. Bueno, buenas tardes a todos. Como recién explicaba, bueno, nosotros somos contadores y si bien es un tema, viendo todas las diferentes salas que había, es un tema muy específico de contabilidad, donde la idea es que le demos un resumen de las tareas obligatorias que tiene que llevar un club, asociación civil, y después algunos consejos administrativos de nuestra experiencia como consultores, también somos consultores, dentro de nuestros servicios ofrecemos consultoría, y que más allá del tamaño de la organización, asociación civil, chica, grande, empresa, grande, sociedad anónima, chica, casi todos tienen el mismo diagnóstico en cuanto a la información. Entonces, los temas que vamos a ver hoy va a ser la importancia, los objetivos de la información contable, la información contable obligatoria que deben cumplir las asociaciones civiles, la falta de información, qué consecuencias genera, recomendaciones a lo que es la gestión del día a día, y es, si bien no soy especialista impositivo, pero no podíamos dejar de comentar las cuestiones impositivas de las asociaciones civiles. Arrancamos por la importancia y el objetivo de la contabilidad. La realidad es que cualquier tipo de organización entiende que la administración y la contabilidad es algo que, como una carga más que como un beneficio, sino lo que hacen es, muchos a fin de año corren para presentar los estados contables, de una forma que no genera ningún tipo de, sí hay control, pero no te está explicando la realidad de la sociedad, sino que se cumple nada más, para poder presentar los estados contables a la AFIP, y que se pueda presentar las declaraciones impositivas. IEIJ al balance se lo pide. Después, no es algo que hasta que refleje la realidad de la sociedad, donde, a definición, el balance debe mostrar la realidad más próxima de la asociación. Y generalmente los balances se cumplen para presentar, se agarran todas las ventas, todas las redes, y se arma el balance. Eso está mal, ¿por qué? Porque el balance ese no es para nada más el administrador que quiere cumplir con determinadas obligaciones, sino que los estados contables tienen varios usuarios, no es nada más para uno. Eso es algo que se tiene que, es lo principal que tiene que cambiar la forma de pensar. Los estados contables son paros de asociados, los asociados quieren saber en dónde, a qué se asociaron, y con esa información juzgan la gestión del administrador. Esto asimílenlo a una sociedad no anima. Los accionistas evalúan el desempeño del presidente de la sociedad. Entonces acá lo mismo, los asociados con los estados contables pueden juzgar la gestión del administrador. Después está el estado, que el estado también necesita saber la realidad de la asociación. Entonces, uno de los usuarios es el estado, a través de IGJ, AFIP, algún municipio, organismos provinciales, donde ellos también son usuarios de la información. Un tercer interesado, que son de los que menos generalmente se piensa, es de terceros que, o un banco que quiere prestar fondos a la asociación y necesita saber a quién le está prestando fondo. Un proveedor que le tiene que dar financiación, crédito, y quiere saber a quién le está prestando fondo, a dónde están parados. Y los asociados también quieren saber a dónde se van a asociar. Y como cuarto punto, para el administrador mismo, para tomar decisiones. Entonces, fíjense la cantidad de usuarios que puede haber de un estado contable que en general se presentan para cumplir nada más. Y como se presenta para cumplir, el costo que puede salir ese estado contable lo ven como caro. ¿Por qué? Porque solamente se cumple algo. Pero si lo tienen que ver de este lado, es múltiple el objetivo del estado contable. No solamente cumplir con el estado para presentar un IGJ, AFIP, etc. Entonces, cuando hablamos de la información contable obligatoria que tienen que tener las asociaciones, hablamos de los estados contables. Los estados contables básicos de una asociación sin fines de lucro están regulados en Argentina, que se le dice en RT, y la específica de organizaciones sin fines de lucro es la 11, donde se explica cómo se deben armar los estados contables. Hay cuatro estados, en verdad hay conjuntos, se llaman estados contables, pero son cuatro estados más notas aclaratorias. El primer estado es el estado de situación patrimonial o balance general. Que para el que sepa algo de contabilidad o lo haya de suene, es donde las sociedades muestran qué activos tienen, que quiere decir qué tengo, qué pasivos tengo, qué debo, y por diferencia entre lo que tengo y lo que debo, sale el patrimonio neto, que es el verdadero patrimonio de la asociación, una vez que pagué todos los pasivos. Después hay un segundo estado y el protagón. El primero es una foto. Si lo quieren ver así gráfico, es una foto al cierre fiscal, que generalmente es el diciembre, puede ser otro. Es una foto a diciembre, cuántos fondos hay en el banco, cuántos bienes de uso tengo, cuántos créditos de asociados tengo pendiente de cobrar. Es una foto, se dice el 31 de diciembre, para dar un ejemplo. Después está el estado de recursos y gastos, que como es sin fines de lucro, se dice recursos, pero si no sería ingresos y gastos, pero acá es recursos. Este estado lo que muestra es, qué recursos tuvo la asociación en el año, en el año fiscal, desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre, y qué gastos tuvo, administrativo, comerciales, X. Entonces, eso lo que demuestra es cuál fue el resultado de la asociación, qué recursos ingresaron, qué gastos tuvo, por diferencia, te da el resultado, que no es un resultado, porque como es sin lucro, no se le dice resultado, si no se le dice posición, pues es un déficit o un exceso de recursos. El tercer estado, fíjate, como a medida que vamos viendo, esto es la formación de la asociación, no es algo inventado para FIP. Entonces, la información que se basa en esto, tiene esa información real, verdadera, y lo más próximo a lo que pasa en la sociedad. El tercer estado es el estado de evolución del patrimonio neto, que lo que hace este estado, en este estado se puede ver la evolución que hubo, desde el patrimonio que tenía la asociación, al primero del año, primero enero, por decir un número, y cómo terminó el 31 de diciembre. ¿Qué tenía al principio y qué tengo al final? ¿Cómo termino? Y la evolución. Generalmente la evolución es el resultado del ejercicio, pero si hubo aportes de socios que aportaron dinero, bienes, un auto o lo que sea al club, eso se ve por este estado de evolución, que es lo que te muestra de vuelta cómo arranqué y cómo terminó el año. Y el cuarto estado, que es el último, generalmente a nadie no le están dando, no se le da importancia, es uno de los más importantes, que es el estado de flujo de efectivo. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Es el estado que te permite entender tan resumidas las actividades. No es cada actividad específica del club, sino lo resumen en actividades operativas, actividades de inversión o actividades de financiación. ¿Qué actividad genera fondos del club y qué actividad consume esos fondos? Entonces, si un banco, van y preen préstamo a un banco y el banco quiere, lo primero que le va a pedir es el balance. Muéstrame el estado de flujo. Porque el estado de flujo te dice si en el año ingresó más de lo que salió o si salió más de lo que ingresó en fondos, en dinero, y qué actividad lo generó y qué actividad lo consumen. Entonces, si ustedes tienen un flujo positivo y cuando se va a analizar el flujo, el que lo generó fue porque tenían unos dólares guardados y con la devaluación se vieron beneficiados y tienen más recursos, no es muy real eso. Porque si un banco les quiere dar un préstamo y dice, a ver, sí, tuvo superávit de fondos, pero en verdad se generaron porque tenían dólares y con el dólar devaluado se devaluó el dólar, entonces tienen un ingreso. Pero eso no se va a repetir, ojalá en los próximos años. Entonces, no es real eso. Lo real sería que las actividades operativas hayan generado el positivo de fondos porque es la actividad con la que se va a desarrollar el club. Que haya sido flujo positivo porque vino un socio y puso 100.000 pesos y está bueno porque inyectó fondos, pero no es un fondo que se va a repetir, sino uno podría estar siempre financiándose por el socio. Por eso este es un flujo muy importante para todos esos usuarios que les dije antes que usan los estados contables. Y después también están las notas porque, obviamente, los usuarios no son personas que están acostumbradas a leer números contables. Entonces, las notas explican cómo se confeccionaron estos cuatro estados para que no haya dudas. Cuando vos vas al estado patrimonial, los rubros, en las notas te van a explicar cómo se evalúa cada rubro, en los estados de recursos, cómo se evalúa cada recurso o gasto, y así con todo. Por eso, es importante para el que no sabe mucho de contabilidad. Los ayuda a entender los números. Después están los libros contables, que para los que participaron en la reunión legal, también los mencionaron que en lo que es contabilidad hay dos libros. Un libro diario y un libro inventario balance. El libro diario es el que se registra todas las operaciones del día a día de la sociedad con asientos contables. Cualquier cosa que pase en la sociedad se tiene que registrar un asiento. Se cobraron cuotas, se registra el cobro. Se pagó el piletero, se registra el pago del proveedor del piletero. Se pintó la pileta, se registra la factura del proveedor, se registra el pago. Todo tiene que estar en operaciones diarias. Eso es lo que termina, la sumatoria de todos los asientos diarios termina formando lo que se le dice sumas y saldos que es la base de los estados contables. Entonces el diario es un libro obligatorio, físico, que lo ideal es que no esté copiado con más de un mes y medio o dos de demora porque, ¿qué pasa? Este libro diario también no es para internamente sino también es para terceros. No quiero que pase pero supónganse que tiene una inspección. Lo primero que va a hacer el inspector de cualquier organismo estatal va a pedirle los libros contables y si los libros contables no están copiados ya de por sí es prueba negativa porque ya perdieron si un perito tenía que ir a ver un juicio laboral y pide los libros. Si no están los libros ya está, esa parte, perdieron esa parte que la plata de prueba ya es a favor de la otra parte por más que tengan razón pero si no está copiado para el perito no tiene forma de ver que lo que ustedes están diciendo es real. Entonces la importancia de tener los libros copiados. El segundo libro es el inventor y balance es donde todos los años se copian los estados contables del punto anterior. Se deben copiar una vez que se termina la auditoría se copian los libros y es una vez por año no es todos los días como en el diario. Esto es una vez por año y los balances se copian y lo importante es que estos libros deben estar siempre físicamente en la sede social. No pueden estar en la casa del tesorero o ahí en un cajón. Creo que los libros están en un cajón porque me acuerdo que eran rojos y están por ahí. No, los libros tienen que estar siempre a la vista porque perder los libros a nivel legal es importantísimo porque si ustedes pierden los libros cualquier juicio que tengan no tienen pruebas. Entonces se pueden denunciar los extravié pero no, los libros es la prueba vital de que las cosas están registradas. Si ustedes no los tienen o se perdieron tienen que estar siempre a la vista porque si se extravió es un problema que en el momento dicen no, se perdieron la denuncia. No, no, pero para atrás todo lo que pase para atrás va a traer problemas eso porque no están llevados en legal forma se diría. Esto es la parte de contable obligatoria. Después en cuanto a consejos administrativos como les explicaba nosotros hacemos consultorías entonces las consultorías analizamos la situación de las empresas damos un diagnóstico y recomendamos alternativas alternativas para cambiar los procesos. Lo que se repite en todas no importa el tamaño chica, mediana, grande en resumen son estos cuatro puntos donde el primero nos damos cuenta que no tienen información de gestión para tomar decisiones no hay información se le pregunta y si me fijo el último mes como fue el anterior y cómo proyectar si proyecto para el último mes no la información de gestión tiene que ser más rica para poder tomar decisiones hay una frase que para las personas que se dedican a hablar sobre gestión que te dice lo que no se puede medir no se puede gestionar entonces si ustedes no tienen medición de información no van a poder gestionar nada es así de fácil y así de importante tener la toma de decisiones como un punto que sin información de gestión no se puede llevar a ningún lado y como les decía cuando les consultamos sobre cómo toman decisiones lo típico es que toman decisiones con información de un excel un cuaderno de apuntes no tienen un respaldo contable de la información que están utilizando están separadas la contabilidad es algo que lo hacen obligatoriamente para cumplir y la información de gestión no la hacen o la hacen de una forma que después cuando la tienen que usar no sirve en verdad nosotros recomendamos siempre que la información de decisión parta de la contabilidad no es que la información contable es una y la información de gestión es otra la información contable tiene que ser la misma de la información de gestión pueden tener algunas diferencias porque la contabilidad no te permite evaluar muchas cosas pero sí tienen que ser la misma base no pueden estar separadas y ser dos mundos distintos porque la contabilidad lo que te permite la técnica contable te permite hay un término que se llama partida doble que todo lo que entra por un lado sale por el otro por contraposición es un asiento contable y ese asiento contable está respaldado por documentación por la auditoría justamente está basada en documentación entonces la recomendación que hacemos siempre es que las tomas de decisiones se hagan sobre bases contables y lo que decía recién que la información contable está desconectada a la realidad solo a efectos regulatorios y fiscales entonces este es el peor mundo porque es como que ahí toman la sensación de que la auditoría es un costo no, la auditoría es el producto de haber tenido información de gestión si ustedes tienen la información de gestión y la autoría se la mejora el beneficio es ilimitado lo que pueden tener pero siempre lo toman como que es un costo porque no no le da la realidad de la que tienen no la usan como toma de gestión para tomar decisiones en este proceso de tomar decisiones vemos que todo es manual donde hay mucha información suelta en cuadernos en Excel o se anotó algo hace dos meses y cuando se va a ver qué era no se entiende la letra o no se puso la información correcta acá hay 500 mil pesos 50 mil pesos de un pago pero no sé qué es todo eso hace que se tarde cuando tenga que ese tesorero vamos a poner ejemplo un tesorero que no lleva a un proceso ordenado de administración cuando tenga que rendir cuenta va a tener que volver a rehacer todo lo que hizo porque lo que está él solo lo entiende entonces procesos manuales desprolijos generan una duplicación de tarea porque después para rendir la tiene que volver a hacer y la conclusión es que ya sea por falta de información o por tener información incorrecta las decisiones que se tengan van a ser erróneas esto es algo efecto consecuencia si yo tengo si yo tengo mala o porque no la tenga o porque es incorrecta la decisión que pueda tomar seguro va a ser mala no hay no hay forma de que con información incorrecta pueda tomar la decisión correcta no hay forma porque partimos de información que no es útil bueno en tema administración acá serían unos 6 7 puntos que nosotros recomendamos que se implementen a la hora de llevar una administración no son muy complejos hasta algunos no son ni siquiera caros porque es algo nada más de cambiar la mentalidad donde el primer punto hoy en día hay uno hay uno en día antes de la cuarentena y después de la cuarentena antes de la cuarentena la tecnología era la misma pero mucha gente estaba reace a usarla porque para qué para qué voy a hacer un zoom para qué voy a hacer no bueno después de la cuarentena estamos todos obligados a tener que usarla pero la tecnología que va la nube la nube te posibilita que la gente pueda tener trabajar de donde sea no es que tiene que estar físicamente en un lugar para acceder a la información no mi computadora está en el trabajo y yo ya no la puedo usar no bueno hoy la nube te permite estar en tu casa y poder ver la misma información que la que tenías vos en la oficina en el club no hay no hay excusas o que tengas que hacer algo mañana a la mañana tengo una reunión bueno uso la nube para preparar porque la reunión es mañana a mañana y la información estaba en el trabajo no bueno la nube te permite todo eso otra opción es el otra la idea que uno siempre trata es de sacarse toda la información de la cabeza y bajarla a la tecnología para tener la cabeza más libre o el escritorio de cosas todo a la tecnología el Google Calendar te permite tener tu agenda de reuniones tener tu recordatorio en la misma agenda poder armar reuniones virtuales todo en el mismo lugar donde vos vas dejando y vas delegando que te avisen a vos vencimientos que te avisen a vos fechas de reuniones que te avisen a vos de todo esa tecnología hoy en día no sé le pasará mucho es elemental para poder llevar equipos de trabajo y bueno las reuniones virtuales como les decía recién hoy ya no hay excusa no están todos no podemos tener una reunión de operativa de trabajo todos los alumnos hay una reunión no pero José no está porque Susana no vino bueno importa de donde esté que Susana se conecte de donde esté que Pablo se conecte porque las reuniones virtuales se tienen que hoy una reunión operativa ya no hay excusa podemos estar todos en diferentes lugares pero la tenemos otra de las recomendaciones que le damos es que para no duplicar tareas todo esté registrado todo cualquier movimiento que puedan llegar a tener ya sea o mínimo no porque puede haber un consenso de que operaciones mínimas no 20 pesos que compré en el kiosco una Coca-Cola bueno pero si todas las operaciones que valgan la pena una documentación ¿para qué? para que el día de mañana haya una duda sobre una operación y se pueda ir a la documentación para ver qué era que está anotada en un papel con dos datos y que no se entiende la letra que era ese gasto todo tiene que tener una operación una registración otra de las recomendaciones que damos es que se acorten los periodos de rendición de cuenta si un tesorero o el mismo administrador rendía cuentas cada seis meses y seis meses es mucho hoy en día seis meses es un montón nosotros recomendamos lo posible hacer cierres mensuales de posición de caja de posición no sé de temas de utilería de todo que tenga un cierre mensual que se pueda medir para tomar decisiones aparte porque si uno tiene que tomar decisiones no le sirve algo en seis meses ya llegó tarde esa información el francés es oportuna entonces los cierres mensuales es una recomendación que genera una mejor información de gestión esto ya empieza a ser con control interno hay control interno son determinadas procesos que ayudan a que haya a evitar fraudes o evitar malos entendidos no hablemos de fraude entonces uno de los temas que siempre es un ejemplo en casi todas las empresas es recomendar que esos puestos que manejen fondos tengan rotación que el subtesorero a veces sea tesorero o que el tesorero se tome sus vacaciones como se las tiene que tomar hemos tenido casos más de uno donde el tesorero no se iba nunca de vacaciones no se iba bueno en algunos casos donde se lo obligó a irse de vacaciones tomó el poder de la tesorería a otra persona y se encontraron que había diferencias entonces la causa de que no se tomaba de vacaciones era porque no podía dejar ese muerto que tenía ahí que lo fue arrastrando un montón de años pero sabía que el día que se iba o se tomaba de vacaciones alguien lo iba a descubrir y bueno hubo casos no es general pero hubo casos donde hemos visto que el tesorero que se iba de vacaciones a la fuerza se delegaba la tarea y se encontraban cosas después otro de los puntos que se detectan ya les digo empresa grande empresa mediana empresa chica es que hay determinados puestos personas que se la ve con un valor agregado porque conoce todo todo lo que pasa en el club lo conoce yo digo club pero bueno administración todo sabe cualquier cosa se le pregunta si a aquel y aquel todo lo tiene en la cabeza todo 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 pero eso también es un riesgo porque primero porque es por a ver si la persona se va queda con una pata menos el club porque está tan centralizado esa información que se necesita esa persona eso sí otra es que si hay un problema laboral no lo puedas despedir porque es una persona que conoce todo si él se va deja de funcionar entonces es un riesgo y lo recomendó es descentralizar cuando hay un puesto administrativo que es el tema que nos toca que concentra muchas tareas muchas responsabilidades y no las delega puede ser bueno en su momento pero a la larga no es bueno a la larga esa centralización de información le hace mal a la organización lo que recomendamos es la descentralización de conocimiento para que está preparado para cualquier imprevisto que pueda pasar otro de los temas también que es bueno y que por decir tablero de comando no sé si alguno escuchará la palabra y creen que es algo muy sofisticado el tablero de comando básicamente es el administrador con 6, 7, 8, 10 datos que sean sencillos de leer pueda saber dónde está parado día a día semana a semana mes a mes donde cada uno determina el periodo pero es determinar detectar cuáles son esas variables claves de análisis que se necesita para tomar decisiones no te digo toda la contabilidad porque capaz que el administrador y no sabe contabilidad o yo digo el administrador o el que está a cargo del club no sabe contabilidad entonces no es que la contabilidad le va a dar información pero sí la contabilidad le va a poder brindar esas claves que él necesita esos datos claves que él necesita para tomar decisiones cuánta gente va a la pileta cuánta gente hace tenis cuánta gente hace básquet cuánta gente dejó de venir la pileta cuánta gente dejó de venir a básquet son todos datos altas, bajas que le permiten a la persona detectar dónde hay un problema si él ve que el mes pasado había 200 personas nadando y este mes hay 150 la contabilidad no te va a dar ese dato no te va a decir personas nadando así cruda la contabilidad pero él necesita saber porque puede detectar que acá hay un problema en la pileta ¿qué pasó? se aumentó la cuota y la gente no lo aceptó el profesor que está dando clase no es carismático la gente no lo quiere determinadas cosas te permite saber una alarma de que está pasando algo ahí también se recomienda mucho que es redactar procedimientos y políticas de control interno está relacionado al puesto que tiene todo el poder y lo tiene en la cabeza lo ideal sería que esa persona que conoce todo lo baje y lo escriba de esa forma hasta después se puedan mejorar los procedimientos hay procedimientos seguro informales toda organización tiene procedimientos informales pero al no estar escrito no quedan claro esa persona se va y se llevó los procedimientos en la cabeza lo ideal sería que esa persona con ayuda de otra redacten un procedimiento que quede claro que se le mejore y que se sepa que las facturas de proveedores se tienen que pagar siempre y cuando esté la autorización de fulano de tal si la factura se pagó hay un proceso de control interno ahí entonces nadie puede decir que no sabía porque está escrito hoy te puede decir un tesorero yo no sabía que tenía que autorizar la factura y si no hay procedimiento escrito y si también va a decir no lo sabía si hay un procedimiento escrito que para pagar esa factura tiene que estar autorizado ya ahí no puede decir nada está escrito no se siguen los procedimientos las políticas de control interno son aquellas que te permiten lo ideal en lo que es control interno es que determinadas posiciones administrativas se opongan el ejemplo más claro es tesorería con cuentas a cobrar un tesorero no puede ser animado que cuentas a cobrar me van a decir pero yo no tengo recursos para separarlo bueno siempre lo ideal es un tesorero cobra cuentas a pagar registra el cobro el tesorero dice cobré mil y cuentas a pagar dice yo tengo 500 entonces cada uno va a querer defender su número y hay una oposición de intereses si el tesorero es el mismo que cobra el tesorero cobra mil pero baja 500 nada más se quedó con 500 y como es el mismo que controla los dos sectores no va a ver no va a salir a la luz eso entonces el ideal sería que esos puestos con los pocos recursos que uno puede contar pero tratar tengan una oposición de intereses para un tema de el manejo de fondos que es todo acá una asociación donde los fondos son de otros son de asociados es todo entonces ahí recomendamos implementar controles internos sencillos pero que sean efectivos y por último lo que recomendamos acá es que el crecimiento si hay un posible crecimiento que es el posible crecimiento sea siempre con un orden administrativo porque si uno va a crecer y no está ordenado administrativo es muy posible que ese crecimiento sea estanque por el desorden administrativo entonces si van a crecer guarden algo de ese recurso que están teniendo excedente porque están creciendo y destínenlo a ordenado administrativo porque si no el desorden vuelvo a decir le va a poner un techo al crecimiento porque no van a saber dónde están parados y no van a saber tomar decisiones correctas y por último lo que son las cuestiones impositivas las cuestiones impositivas si bien yo no soy no soy especialista en puestos había que agregarlo y comentarlo porque es importante lo que tienen que ver acá es que no sé si ya lo dije pero voy a repetir es tener las cosas en regla te da un beneficio para exenciones impositivas entonces uno puede decir bueno yo quiero tener las cosas en regla porque voy a tener unos beneficios fiscales pero también entiendan que no tener las cosas en regla les puede traer un perjuicio libros no copiados mala distribución del tesorero con el que cobra no tener información de gestión correcta para tomar decisiones entonces no lo vean solamente como que cumplir con la contabilidad es un beneficio futuro con los organismos de recaudación no cumplir con la información de gestión es un beneficio también para no tenerlo es un perjuicio son dos cosas que tienen que ver tener las cosas bien para poder corregir procesos y tener las cosas bien para tener los beneficios de las exenciones impositivas muy rápido también lo comentaron los chicos delegales lo que se fija AFIP es el objeto social de la asociación tiene que quedar claro que es una asociación sin fines de lucro que no hay lucro por ningún lado y que el objeto lo que muestra es un bien común que no es un bien solamente para el dueño sino que es un bien común sin fines de lucro y bien común es más complejo la explicación pero eso es el resumen de lo que debería tener un objeto social de una sección civil para poder primero constituirse en IJJOT y después para poder pedir exenciones en AFIP las entidades deportivas los clubes todos tienen que estar inscriptos si están constituidos correctamente después están las exenciones pero no es que porque están exentos no se inscriben tienen que estar inscriptos para poder empezar a pedir las exenciones ya sea a nivel nacional que es AFIP a nivel provincial que es provincia de Sarba y en Ciudad de Buenos Aires es AGIP o a nivel provincial de las otras provincias cada provincia tiene su propio código tributario los beneficios de la exención las exenciones con AFIP serían ganancias no deben ingresar el impuesto a las ganancias no van a sufrir ni retenciones ni percepciones del impuesto a las ganancias a IVA las donaciones que les hagan si se cumple con un montón de requisitos que pide AFIP el que hace la donación va a tener un beneficio porque va a poder deducirse la donación en su declaración jurada siempre que tenga ganancia y con un límite del 5% pero es más complejo y uno que también es importante que se debe escribir en un registro especial pero con la exención se puede hacer es la exención o la reducción de la tasa del impuesto a ley que es el impuesto al cheque que todos tenemos en las cuentas bancarias es un beneficio el certificado se le pide AFIP a través de un proceso y lo que AFIP va a ver es que esté cumplimentada las partes jurídicas fiscales y contables si no está cumplimentado esta parte no se va a tocar el certificado los certificados se otorgan por periodos anuales todos los años y hay que tratar de seguirlo porque no quedarse pensando que es por vida y si no que al otro año no lo tienen y deberían ver qué tienen que hacer eso es un resumen de lo que es la parte impositiva y la parte administrativa después de lo último las preguntas que quieran estamos a disposición Bárbaro Diego muchas gracias muy claro todo después cualquier cosa dejamos las preguntas espero si después están las preguntas pasamos por lo que se quiere entonces bueno buenas tardes a todos y lo andando un poquito con el final de la charla de Diego el tema del orden es fundamental en la gestión entonces desde ahí y desde la convocatoria que me hicieron hago una breve presentación digamos yo soy contador pero en realidad los tecnicismos de la charla se los se los dejé a Diego para enfocarme en mi rol de presidente de un club chico incipiente y que quizás tiene en el auditorio el tipo de oyente que se puede haber reflejado y ver desde desde la práctica cómo podemos llevar todos estos consejos que que Diego nos dejó entonces haciendo mérito al nombre del orden les presento digamos lo que va a ser el esqueleto de la charla que un poco tratará sobre el storytelling como como está ahora de moda decirle de lo que es la historia de nuestro club y después en mérito a la brevedad porque digamos el tiempo estamos medio acotados trataré de darles tres o cuatro consejos fundamentales básicos para lo que es la administración del día a día paso ahí a compartir la pantalla les cuento un poco quiénes somos nosotros somos Melmac Fútbol Club un club que se fundó hace trece años digamos por fanático de fútbol que hicieron de un equipo de amigos como cualquier otro que pueda haber dentro de nada de los amigos que se anotan en un torneo de fútbol fueron creciendo en este torneo amateur el compromiso que le ponían iba también siendo cada vez más profesional la competencia deportiva así se los exigía y bueno se empezaron a obtener resultados eso llevó a la contratación de un técnico eso llevó a que más chicos quieran venir a jugar a que no tuvieran lugar entonces nos pasamos de torneo pasamos a jugar el torneo interclubes dejamos el torneo donde estábamos se sumó otra gente bueno eso fue haciendo una estructura que nos obligó a constituirnos como asociación civil porque hago este breve introducción a lo que es hoy la profesionalización que tenemos como para demostrar que tenemos todas estas exigencias legales y que como bien dice Diego si lo llevamos ordenado y tenemos buena información vamos a tomar mejores decisiones pero en la práctica nos suele pasar que las asociaciones civiles sin fines de lucro los clubes no somos empresas que se conciben desde una buena organización sino que se conciben desde el día a día y cómo nos va llevando y cómo nos va transformando entonces hoy podemos decir que Melma que es una asociación sin fines de lucro que tiene un objeto que el objeto es el desarrollo deportivo y la inclusión social ¿qué queremos? convertirnos en un club dentro del área metropolitana que es donde nosotros estamos que sea líder para la práctica deportiva la práctica deportiva Mateo ¿nos cerramos a lo profesional? no pero no está hoy en nuestra visión ¿cómo? ¿cuál es nuestra misión? incrementar la masa societaria abrirnos hay muchos clubes que son elitistas o que buscan desde el sentido o las ganas de pertenecer de esos núcleos cerrados fuertes bueno nosotros decidimos todo lo contrario como fuimos envejeciendo y deportivamente lo necesitábamos nos dimos cuenta que la única manera de que esto nos trascendiera a los que lo fundamos allá por el 2007 es abrirlo y que esto nos permita la posibilidad de abrirnos a oportunidades y de abrirnos a lo que sería el objetivo que en el corto plazo tenemos que es el de la obtención de un predio para constituirnos de forma fija hoy por hoy lo hacemos a través de alquileres con todo lo que eso conlleva de dificultad en la práctica y nos dio la oportunidad el hecho de fundar la asociación civil de de ponernos a trabajar en el estatuto y tuvimos la suerte de poder formar estos valores que queríamos dejar plasmados en el estatuto desde cero que quizás es una dificultad en la mayoría de los clubes que hoy tenemos porque no hay muchas fundaciones de clubes en los últimos 10-15 años la mayoría de los clubes que tenemos en nuestro país son clubes de antaño que se fundaron a principios del siglo XX o a mediados del siglo XX que después fue a través de su propia cultura evolucionando o involucionando y a veces los estatutos originalmente redactados quedaron un poco obsoletos en algún en algún caso entonces lo vimos esto como una oportunidad y enmarcamos nuestros valores dentro de lo que pretendíamos como institución en este caso la defensa de la competencia sana enmarcada en el espíritu deportivo por sobre cualquier resultado la apertura justamente esto que les decía y la transmisión del sentido ese de pertenencia hacia los nuevos socios y socias piensen que nosotros fundamos y vimos y vimos nacer esta criatura y ver hoy que nos cruzamos con alguien en la calle que tiene puesto una remera nuestra o que se identifica y que por ahí ni lo conocemos es todo un orgullo entonces transmitirle ese sentido de pertenencia como nosotros siendo fanáticos del fútbol cada uno desde su club se fue haciendo hincha de melmac es un sentimiento que nosotros lo inculcamos como un valor y desde ese valor es muy importante la parte social fomentar desde el deporte creemos que el deporte es un medio de inclusión social fundamental la generación de lazos lazos sociales que que permiten dentro de un reglamento y dentro de un deporte igualdad y por ahí chicos que no tienen la misma igualdad por herencia y de nacimiento se igualan en el deporte y hermanan brazos para jugar juntos y todos aquellos que hicimos alguna vez un deporte de equipo sabemos lo que eso significa ¿no? y fundarlo como piedra fundamental fue también otro de los valores y bueno quizás esto de de que somos nuevos o que somos contemporáneos nos permitió por ejemplo incluir en el estatuto el rechazo a cualquier expresión de violencia de género que en otro momento ni se hubiera planteado este asunto no estaba dentro de la agenda diaria como se dice ¿no? bueno acá les les muestro un poco los hitos de esta organización como fue creciendo que al principio jugábamos sin entrenar y la comisión directiva que éramos lo que decidía meramente era la formación de cómo el equipo salía a la cancha después empezamos a comenzar a entrenar una vez hicimos una primera pretemporada abierta para que pueda venir gente que no jugaba en el club de esa manera empezamos a recaudar fondos que después destinábamos a los materiales luego pasamos a entrenar dos veces por semana nos pasamos al torneo interclubes lo hacíamos primero en un parque después empezamos a alquilar canchas de entrenamiento creamos los juveniles fuimos creando el equipo B el equipo C hoy ya tenemos el más 35 el femenino bueno ahora en el femenino va a haber un apartado especial pero estamos proyectando el fútbol fútbol playa fútbol sala desde nuestro know-how desde nuestro expertise que es el fútbol decidimos ir creciendo no es que desde acá nosotros nos cerramos a hacer un club meramente de fútbol como decíamos en la misión queremos ir a por todos los deportes y terminar siendo un líder en el área metropolitana esto bueno los logros deportivos que mucho no ya está explicado y no hace tanto a la charla la estructura deportiva del fútbol donde participan cada uno de los equipos y bueno acá tenemos lo del femenino el femenino a través de torneos internos se fue desarrollando y nos permitió generar un 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 representativo propio quiero ser breve porque si no no me va a quedar tiempo para para el final bueno los sponsors que hemos tenido a lo largo de todos estos años las alianzas estratégicas que son muy importantes para permitir seguir creciendo y acá sí una cuestión que ya se mezcla con el final de la charla y estos tips de gestión nosotros nos encontramos en un momento que competíamos contra clubes centenarios no sé por nombrarlos Club Jeva Banco Nación Banco Provincia Club Citas que todos esos clubes tienen una gran ventaja por sobre nosotros que es el predio social que tienen y eso que le pueden brindar a sus jugadores entonces nosotros nos encontramos que teníamos que salir a buscar jugadores de ese de ese target digamos que estuviera acostumbrado a jugar ese tipo de torneos entonces ¿qué le podíamos brindar? como desde esa pata de infraestructura no era nuestro fuerte decidimos que nuestro fuerte sea desde el recurso humano y desde el recurso humano siempre contratamos gente profesional es decir gente que trabajaba y trabaja en AFA hoy por hoy Franco Parodi que trabaja en el cuerpo técnico de Argentinos Juniors pero tuvimos también a Raúl Sansotti en su momento a Sergio Leroy técnico de comunicaciones toda gente que nos permitió profesionalizar y brindar un servicio a nuestros socios para que puedan entrenar y jugar como lo hace un equipo de primera división entonces desde ahí buscar una una fortaleza nuestra que ahora lo voy a ilvanar con la pata de la gestión bueno un poco la composición de la comisión directiva que tiene miembros de diferentes digamos yo soy contador está Pablo que es el tesorero que es administrador tenemos un diseñador gráfico publicidad vendedores desde la riqueza de la diversidad nos nutrimos y nos dividimos las tareas que va a ser otro de los puntos importantes también que les quiero dejar de la charla dejo de compartir como para dar el cierre en en esto de los cuatro puntos fundamentales que me gustaría que queden lo primero yo mi mujer es artista y pinta cuadros ¿no? entonces el arte requiere de una técnica y de creatividad como bien Diego lo dijo y lo expresó y da para darle para adelante y explicar muchísimo más esto tiene mucho de técnica pero también tiene de su arte de su creatividad que exige esta gestión y lo primero lo fundamental cuando uno va a pintar un cuadro es saber qué va a pintar es decir cuál es el rumbo en nuestro caso el rumbo que elegimos es ser un club líder en la práctica de deportes a motor en el área metropolitana es decir en nuestra idea dijimos qué queremos ser Arsenal de Sarandí un club nuevo que llega o Real Pilar no no apuntamos a eso queremos ser un club que se desarrolla desde esa pata amateur y desde saber el rumbo que es el qué le llamo yo vamos a hacer el cómo a ver cómo cómo empiezo a pintar ese cuadro creemos que la profesionalización de la gestión tal como Diego lo fue remarcando es fundamental y esa profesionalización de la gestión que se las marqué por ejemplo con un Foda cuando hablábamos de las fortalezas que teníamos las debilidades las oportunidades ante la pandemia por ejemplo o o encontrar servicios virtuales por ejemplo la pandemia o no sé tener una fortaleza hoy en que no tenemos ese predio propio y no estamos tecleando como la mayoría de los clubes con ese mantenimiento que tienen que tener ojo no confundir esto de la profesionalización con el lucro digamos la empresa para nosotros esto es una empresa pero una empresa desde el significado de la palabra de un emprendimiento de algo que emprendemos en ningún momento el lucro está metido no somos una digamos no hay ningún tipo de beneficio económico no estamos a favor de las sociedades anónimas deportivas y sin embargo trabajamos desde la eficiencia encontrar la eficiencia en la gestión aún en una asociación sin fines de lucro que a veces eso se mezcla es como como no voy por el lucro me permito no ser eficiente y eso es totalmente contraproducente aún desde no buscar el lucro tenemos que buscar el superávit porque ese superávit va a ser el que nos va a permitir año a año ir dando pasos firmes desde la administración que tenemos y poder ir creciendo una referencia al de simple dije bueno ya sé que quiero pintar sé cómo lo quiero pintar bueno cuándo lo voy a pintar voy a esperar la oportunidad bueno acá voy a un precepto que me parece que es muy importante y que los que estamos en la gestión del día a día de los clubes lo sabemos y es que muchas veces lo urgente nos tapa nos tapa lo urgente y estamos todo el día como bomberos con la manguera apagando incendios de un lado para el otro y a veces a veces no nunca lo urgente tiene que opacar lo importante es decir darle un lugar a esquemas de reuniones de planificación y de evaluación en forma esquemática que nos permita bueno si vamos tapando los incendios y vamos cubriendo las cosas que se nos van presentando pero vamos creciendo a nivel el master plan que tenemos no nos vamos desviando el rumbo lo tenemos claro ¿sí? y después la cuarta gestión mejor dicho perdón la cuarta cosita que les el cuarto tip que les quería dejar es dentro de la comisión directiva acá no hay empleados esto no es una empresa entonces nadie manda a nadie si bien hay un rol jerárquico natural que hasta te lo exige la IGJ y está bien que así sea las comisiones de los clubes suelen ser más bien horizontales que verticales pero a veces cuando hay tarea de todos esas tareas que son buenas ideas y que las queremos desarrollar esas tareas de todos terminan siendo tarea de nadie tarea que no se asume la responsabilidad y que nadie la lleva a cabo entonces como les decía antes la comisión directiva se nutrió en su formación de distintos perfiles para poder abarcar las distintas los distintos desafíos que el club presenta pero es muy importante que cada uno sea responsable de la tarea que le toca llevar y que se sepa quién es esa persona responsable nadie está obligado a si bien como decíamos nadie es empleado de nadie y nadie está obligado a a a a formar parte digo nadie cobre un sueldo pero nadie está obligado entonces el compromiso y el esfuerzo tiene que ser primordial y es una condición para formar parte de la gestión o de la comisión directiva hablo desde nuestro club pero creo que se transpola a cualquier club del país que pueda estar y cerrando ese cuadrito que eso serían el todos quienes son los que lo pintan en este caso es una tarea de equipo no de un pintor entonces en nuestro arte en nuestro cuadro en nuestra obra tenemos el qué que es lo que queremos pintar tenemos el cómo que es el lugar de la profesionalización tenemos el cuándo que es el ver más allá de lo urgente y tenemos el quiénes lo pintan pero hay algo que creo que es lo principal y lo fundamental en todo esto y que a nosotros el hecho de poder armar el estatuto siendo contemporáneos y llevándolo a cabo nos permitió dejarlo bien plasmado tal como les iba mostrando en la presentación que son los valores los valores de la sociedad son los que enmarcan los que nos dan el cuadrito de dónde está el cuadro de hasta dónde nos movemos o hasta dónde el ir en el rumbo digamos por encontrar el destino nos vamos del cuadro nos vamos del rumbo y muchas veces hemos tenido oportunidad de crecer renegando ciertas cuestiones de nuestros valores y dijimos que no como decía Diego antes no sólo desde la administración o sea lo machego digo no sólo no crecemos todo lo que podemos porque la administración no da basto sino no crecemos todo lo que podemos porque elegimos crecer dentro de ese cuadro dentro de esos valores que no los negociamos y que quedaron plasmados en el estatuto para que seamos nosotros o sea la comisión que nos preceda que venga después de nosotros lo siga manteniendo fuerte y que sea Melmac lo que nosotros pensamos en el inicio y pueda seguir así por siempre Bárbaro Ezequiel muchas gracias muy interesante lo que contaste ahora si quieren podemos pasar a algunas preguntas que nos fueron dejando en el chat ya que nos quedan 10 minutos de charla acá tenemos una pregunta de Marcelo Berna que nos dice que en muchos sitios del país es complejo el cumplimiento de tareas de algunos empleados especialmente los de mucha antigüedad los clubes no pueden hacer frente a desafectar la pregunta ¿cómo puede un club penalizar reticencia negativa en cumplimiento de tareas o orden el sin tener conflicto importante con el sindicato? a ver si bien los temas los que son laborales son más de abogados que de contadores los contadores nos encargamos más de la parte sociales pero sí obviamente siempre estamos en relación con conflictos pues la opinión la respuesta debería ser legal pero uno lo que puede llegar a decir es que lo recomendamos primero como le decía procedimientos obligaciones de cada puesto porque si no está por escrito cuál es la obligación del puesto de la persona cómo lo vas a después sancionar porque no cumplió lo primero es tener bien escrito cuál es la función de esa persona y si después es una persona conflictiva a cualquier desvío que tenga ya sea horarios ya sea responsabilidades se lo tiene que ir para ir dejando un archivo de incumplimiento sabemos que la justicia siempre va para un lado va para el lado del empleado pero lo que no podés tener es mínimamente tiene que tener que poder demostrar que esa persona incumplió después le dejo la otra parte a los abogados porque es un tema laboral de abogados pero nuestra recomendación sería dejar bien claro cuál es la responsabilidad de cada puesto que todo el mundo sepa hasta firmado por escrito cuál es su responsabilidad y el desvío de cualquier desvío de sus responsabilidades sancionarlo por escrito también eso le va a dar un sustento más a un posible despido con causa perfecto gracias Diego acá también tenemos otra pregunta de Cristian Parea que pregunta si el certificado de exención hay que solicitar la AFIP ahí Ezequiel vos tenés más sí 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 el certificado de exención se solicita en AFIP obviamente tiene que estar la asociación civil sin fines de lucro ya inscrita es decir tiene que tener la quit constituida digo en orden de paso sería constitución en IGJ una vez que sale esa constitución en IGJ ahí sería la inscripción en AFIP de la quit y acto seguido la exención por el objeto social en el impuesto a las ganancias hoy por hoy para dar más precisiones esto se pide a través del sistema presentaciones digitales con accesible con clave fiscal del administrador de relaciones del club en este caso cuento el caso particular de la fundación que en su momento nosotros no teníamos el objeto que no estaba en relación para poder pedir la exención entonces hubo que cambiar el objeto de la fundación para poder estar dentro del inciso para después luego poder pedirle esa exención entonces vamos a decir que tiene que estar siempre de acuerdo al objeto de la fundación de la fundación o de la asociación civil y otra pregunta que tenemos por acá nos pregunta Patricia Novaira es ¿cómo registra a las jugadoras de fútbol femenino de primera que suscribieron su primer contrato e ingresaron en AFA dentro de los activos intangibles? bueno este la contabilidad ya es como que una de las discusiones que tiene el mundo con la contabilidad es que la contabilidad te muestra sobre hechos pasados te muestra qué pasó no te muestra qué va a pasar entonces eso hace que muchos criterios contables digan que los activos se tienen que evaluar a costo la respuesta rápida que te podría decir es que el valor de una jugadora de fútbol es el costo que le llegó al club llevar la primera ¿no? distribuido de alguna forma hay que asignarle un costo ¿por qué? porque si por menos en el mercado esa jugadora vale un millón de pesos es futuro eso es algo que no es de un suceso pasado sino que es futuro entonces lo que te dicen las normas es que las sociedades no se pueden autogenerar un intangible el intangible la única forma es haberlo pagado entonces si una jugadora de fútbol el derecho es un intangible se tiene que evaluar a costo de lo que River o River o el club gastó en esa jugadora para llevarla donde está recién lo podría evaluar a un precio de venta cuando alguien venga de afuera y le compre un porcentaje suponganse viene alguien de afuera y le compra un 10% en 100.000 pesos bueno entonces arriba al club le queda el 90% lo podría evaluar en 900.000 la única forma es que haya un algo subobjetivo del exterior que te permita evaluar ese intangible vos mismo el club mismo no se lo puede generar lo que tiene que hacer es evaluarlo a costo que es lo que ocurrió desde el momento en que la jugadora empezó en el club hasta el día que está en primera no es lo mejor es una de las críticas que se hace a la contabilidad de por qué no poder evaluar lo intangible el conocimiento de los empleados son cosas que la contabilidad no mide oye cosa voy a seguir preguntando mis datos están por ahí lo que quieran acá pregunta Gastón Maldonado si la ley 16.774 se renueva anualmente alguna vez obtenida perdura en el club bueno esta es la la famosa ley Boca Juniors es una ley que nace de un conflicto que tuvo Boca con la administración federal y que lo ganó y que entonces llevó a que el congreso sancione una ley no no realmente no lo tengo muy en claro el proceso de la obtención y la renovación pero me parece que una vez obtenida no es necesaria renovarla porque hace a el espíritu de de la asociación y no a a un lapsus temporal pero me comprometo Gastón después Guillermo me pasa el mail personal de él a buscarlo y buenísimo y acá tenemos una última pregunta de Luis Castillo que pregunta cuál sería el proceso para fichar o vender a un jugador ahí se las debo porque es algo muy específico podríamos averiguar pero al lado contable al lado contable no perfecto sí ahí a ver depende me meto un poco creo que dentro de de la fundación River va a haber toda la pata de la administración river platense llamémosle va a saber mucho más que nosotros que estamos en lo que sería más la gestión de clubes de barrio ¿no? pero lo que puedo decirte es que el fichar o vender un jugador depende también en qué liga y depende por ejemplo lo que mencionaban antes de la de lo que es las chicas este mercado incipiente que todavía no tiene un movimiento como el de los varones pero que conceptualmente tal como decía Diego en cuanto a la evaluación y a la registración debería seguir las mismas lógicas contables que sigue en el caso de los varones perfecto bueno muchísimas gracias Diego y Ezequiel la verdad que creo que han sido muy útiles sus consejos y los van a tener todos en cuenta así que les agradecemos mucho por participar de esta escuela de formadores les dejamos un saludo muy grande bueno además que cualquiera que tenga una duda pueden acceder a nosotros cuando quieran perfecto Diego muchísimas gracias a todos gracias por participar ahora los invitamos a pasar al escenario que vamos a estar teniendo una charla de neurociencia con Sandra Rossi gracias a todos bueno gracias a todos muchas gracias a todos gracias a todos Gracias.